Bueno, 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 bueno Nakamas, estamos un día más aquí en este canal, en el Tito Quinto, ese canal que tanto amor por One Piece desprende, bueno pues como se puede ver por todos los lados. Ese canal que intenta hacer un poco más amena esa dura espera que hay de vez en cuando, muy de vez en cuando, tristemente. Con los descansos de nuestro querido Ichiro nada, pero Nakamas no pasa absolutamente nada, porque es por una buena razón, es porque nuestro querido mangaka esté perfectamente para escribir a tope esta bella historia que tanto nos gusta leer y escuchar. Bueno, y hasta que más sigue el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo... Espera, es que este, este tiene que ser especial, vale, este tiene que ser especial porque es el primer, ¿eh?, ¿vale?, que hacemos en este setup, entonces tiene que ser especial. Saboreadlo, ¿vale?, saboreadlo, disfrutadlo, oledlo. ¡Pin! Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos PIR, ¿vale?, vosotros vais ahí abajo a los comentarios, ponéis vuestra preguntita y en el siguiente PIR, si hay suerte, pues mira, oye, pues saldrá. Lo más probable es que no haya suerte porque hay muchos comentarios, pero oye, ahí está la suerte. Como siempre os digo, Nakamas, lo primerísimo de todo me encantaría, bueno, lo primero ha sido gritar PIR, lo segundo es que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, ¿vale?, Nakamas, tenemos que llegar al siguiente objetivo, 150.000 Nakamas antes de fin de año, confío en vosotros, está en vuestras manos, Nakamas, y además puede haber un sorteito guapo si llegamos a esa cifra, así que, como os lo he dicho, si podéis, Nakamas, suscribíos al canal, cojones. Y venga, vamos, venga, no vamos a enredarnos más, Nakamas, que sí que vosotros tenéis ansia de esas preguntitas que los Nakamas nos ponen, ¿vale?, así que voy a coger aquí mi ordenador y vamos a leer lo que dice Christian para estrenar este Preguntas y Respuestas. PIR, ¿para qué crees que Oda haya creado a Boa Hancock para que su pasado de Emperatriz tenga relación con el siglo vacío, para que sea la relación amorosa de Luffy, o para ser simplemente una aliada más de los muy iguales? Saludos desde Venezuela, amigo. Saludos desde España, Nakama. Pues bueno, realmente no creo que la creación del personaje de Boa Hancock tenga mucho que ver con el siglo vacío, que bueno, que puede ser que de repente nos cuenten que en el siglo vacío hubo, yo que sé, la esposa de Joy Boy, que fue una emperatriz, pero no lo creo. Seguramente la creación de este personaje está muy relacionada a la creación de muchos personajes y es simplemente para que la historia continúe con unos argumentos y de una manera bastante lógica y sólida, ¿vale? En el caso de Boa Hancock diría que ya ha aportado casi todo lo que ha tenido que aportar en la serie, que realmente fue, por un lado, donde Luffy cayó tras separar Kuma a toda la tripulación y fue quien ayudó directamente a que entrase en Impel Down. Luffy sin Boa Hancock no tenía cómo entrar, o sea, ningún Shichibukai le va a querer ayudar, ningún Marine le va a ayudar, no tiene cómo llegar hasta ese sitio tan rebuscado que es Impel Down. Entonces, a pesar de que luego realmente sí que ha tenido más participación, como por ejemplo en la guerra de Marineford, o seguramente más adelante también tenga otro tipo de participaciones, como puede ser en la guerra final. Pero realmente creo que el principal papel que ha tenido Boa Hancock y tendrá más importante en la serie es la excusita de poder ayudar de esta manera a que Luffy entre en Impel Down, porque si no, ya os digo, no hay manera. Entonces, no creo que sea porque vaya a ser la futura mujer de Luffy y porque esté en el siglo vacío ni nada así, sino que es un personaje que causa, que genera, digamos, utilidades dentro de la serie y ya está. ¿Atracarías un banco para conseguir la figura de Luffy tamaño real? Atracarlo ya lo he atracado, lo que pasa es que no voy a decir qué tipo de banco. Andy Gómez pregunta, ¿cuál es el power-up que más te gusta de One Piece y el que menos te gusta? La verdad que es una pregunta que, fíjate, mirad que he hecho PIR, no sé cuántos habré hecho ya, o en directo, o yo qué sé, cosas sueltas, y nunca se me ha preguntado esto y la verdad que me parece una pregunta bastante interesante, ¿no? Por un lado, yo creo que el power-up que más me gusta de toda la serie es muy posible que sea, estoy entre dos, o el gear secando, porque simbólicamente hablando e históricamente hablando dentro de la trama yo creo que es el power-up más importante, en el sentido de que es como uno de los más simbólicos, el primer gran power-up de Luffy, de hecho diría el primer power-up, porque hasta la fecha no hacía nada más que pelear de la misma forma. Y porque además que fue en un arco, en Nies Lobby, el cual dejó claro que hacía falta mejorar y que los Muigwaras mejoraron en ese propio arco cada uno con su respectivo power-up. Vease Zoro con el Asura, que sinceramente, para los fanboy que soy de Zoro, no me parece un power-up especialmente interesante, o sea, sí que es un ataque súper espectacular, mola mucho, pero no es de mis favoritos ni mucho menos. El Diable Jambe de Sanji, que ese sí que es de los que más me gusta. El gear secando de Luffy, Nami haciendo el doble equipo de Pokémon, y creo que es la única vez que se lo hemos visto hacer, o dos como mucho. El Monster Point de Chopper y demás. Es un arco donde quedó claro que los Muigwaras mejoraron y que aún necesitaban mejorar más. Entonces, el gear secando para mí yo creo que es de los más importantes y de los que más se nos queda marcado. Esa mítica imagen de Luffy frente a Blueno. Y el otro con el que estoy bastante contento es muy reciente y es el power-up del Haki del Rey de Luffy. Hablando en el manga ya, ya sabemos que, bueno, que hemos descubierto una nueva variante, ese Haki del Rey avanzado, que es capaz de utilizarse para pelear, y que hemos visto cómo Luffy lo utiliza en Kaido, llegando incluso a no golpearle, o sea, como tal, sino que no hace falta que haya contacto para que se genere ese golpe. A mí ese power-up me parece muy interesante y es porque ya demuestra lo que está siendo Luffy, ¿vale? Que a pesar de que luego al siguiente capítulo saliera volando y reventado por Kaido, da igual, eso no es lo que cuenta. Lo importante es lo simbólico que es ese subidón, ese power-up, y es que implica que Luffy está más cerca de los Yonkou. Me parece un paso muy importante. Entonces ando entre esos dos, pero si tuviera que quedarme con uno, yo creo que por cariño y nostalgia voy a tirar del gear secando. Y el que menos me gusta, no hay power-ups que me desagraden como tal, pero sí que puede ser que haya alguno que no me termine de molar, y yo creo que es el del traje del germa de Sanji. El Raid Sweet, para mí, no me desagrada, repito, porque no hay power-ups que diga ¡Bah! Menuda mierda. Porque dentro de lo que cabe, está bien para Sanji en el sentido de que le da un poder extra, no traiciona su forma de pelear, que es mediante patadas, y además cumple uno de los sueños de Sanji, que es conseguir la invisibilidad, algo que Absalon le arrebató. Entonces, bueno, dentro de lo malo, por lo menos consigue cosas muy útiles y buenas para Sanji. Sin embargo, no me termina de gustar que no es como si Zoro consigue una katana nueva, él ya pelea con katanas de por sí, o que Luffy consigue mediante su fruta algo nuevo, como la segunda marcha, sino que es algo extra, un poco ajeno a Sanji, y que nunca se le había visto. Entonces, no me termina de convencer, y sobre todo viniendo de las manos de los que vienen, que es del Germa y de los Binesmoke, esa familia que tanto le ha jodido. Entonces, es como que estoy ahí un poco en sentimientos encontrados, pero ya os digo que tampoco es que me desagrade, pero sí puede ser que sea el que menos me guste. Juan Fernández pregunta, ¿qué crees que pasaría si la Marina captura a Luffy? ¿Crees que Oda pueda añadir a la obra un arco como ese? Sinceramente, no veo a Luffy siendo raptado por la Marina, se pueden dar situaciones, ¿no? En Wano Luffy acaba mega reventado, aparece al final después de ganar a Kaido y todo, que ya no puede ni con su alma, aparece, yo que sé, a Kainu, aparece el CP0, quien sea, y se lo lleva, pues puede pasar. Sinceramente no creo que ninguna de las tramas vaya a girar en torno a eso, sino más bien que alguien muy cercano a Luffy, como puede ser Bibi, como puede ser Shabo, como sea quien sea, sí que es secuestrado por el gobierno o la Marina, y de ahí Luffy vaya a por él, y de tal manera que hay de inicio la gran guerra contra el gobierno mundial. Sin embargo, lo que tú comentas, Luffy no creo que vaya a ser capturado. Suponiendo que lo fuera, pues bueno, pues ya se puede preparar la Marina, porque va Sanks, va Garp, que está en la propia Marina, que no va a volver a pasar otra vez lo de Ace, no lo va a dejar. Va el señorito Silver Raylit, va el señorito Monkey the Dragon, seguramente vaya Boa Hancock con toda su tripulación, Trafalgar Lo, alianzas como el país de Wano, Arabasta, o sea, bueno, la que se le puede montar al gobierno mundial y de la Marina, como se atreve a una captura a Luffy. Pir, ¿qué crees que es el All Blue? ¿Dónde crees que está? ¿Y qué de especial crees que será? Porque es un misterio no resuelto que me tiene intrigado. Gracias, Pray for Belugas. Pues bueno, Nakama, el All Blue realmente es un misterio que puede ser aún más misterioso de lo que realmente lo estamos teniendo en cuenta, porque se está dando muy por hecho, o la gran mayoría pensamos que el All Blue puede ser simplemente cuando se destruya la Red Line, vía armas ancestrales, vía la muerte de In, vía como sea, y se destruya, como que ahí se unirán todos los mares y ya se forma el All Blue. Esa es la principal teoría que todo el mundo o la mayoría piensa y en la cual me incluyo, pero no estaría de más tener alguna alternativa un poco más poética, digamos, o más que poética, un poco menos esperada, como puede ser, por ejemplo, que esté en el propio mar donde se encuentra Laugh Tale. Es decir, que Laugh Tale es una isla que existe y que está en algún lado. Está oculta, no se ve y no se puede llegar tan fácilmente, pero en algún lado está. Yo ya sabéis que pienso que Laugh Tale está debajo de la Reverse Mountain, no hay que ser rebuscado, no es una isla del cielo, no hay que unir piezas de no sé qué, está debajo y solamente pueden acceder las personas pues como armas ancestrales como Shirahoshi, como quien herede la voluntad de Joy Boy, bien Roger, bien Luffy y demás, y que está custodiado por las ballenas. Esto es algo que está en mi teoría general, que bueno, pues que os la dejaré al final del vídeo por si queréis verla. Y yo cuando digo que está custodiado por las ballenas, visualizo algo así como si fuera estos peces que van girando entre sí, creando como una cortina de peces, digamos. Pues yo visualizo algo así, pero todo repleto de ballenas, que de hecho no es casualidad que a la subida del nuevo mundo, que es justo el lado contrario a la Reverse Mountain, que justo haya tantas ballenas me parece un poco casualidad, ¿no? Entonces pues justo en el otro lado, en la Reverse Mountain, pero en la parte baja, pues yo imagino algo del estilo, tantas ballenas pero como rodeando, así haciendo una capa de ballenas y que dentro esté el Aftail y que se pueda acceder de una forma u otra cantando el sake de Binks o como sea, y que dentro de ese manto de ballenas, además de la isla, esté toda la unión de todos los mares, es decir, el All Blue. Yo creo que sería muy poético por un lado que el mar, el mar misterioso, ese mar que abarca todas las especies del mundo, esté en la isla donde también es una isla misteriosa, donde no se sabe dónde está y donde nació seguramente Joy Boy, esa persona que muy posiblemente también unificara a todos los seres y a todas las razas del mundo, algo que Luffy poco a poco va haciendo incluso en su propia tripulación. Entonces eso me parecería muy poético que en el mismo lugar donde se encuentra la isla que unifica a todas las razas y va a cumplir todo lo del amanecer y todo, esté la misma isla donde unifica a todas las razas de peces y demás. Cristian pregunta, ¿Pir, crees que Sans está consciente de la existencia de Im? Pues sinceramente creo que no. Im posiblemente sea, junto al secreto del siglo vacío y demás, el mayor secreto del gobierno mundial. Muy poca gente conocerá la existencia de Im. Es más, duda incluso de que el propio Roger supiera de su existencia. Quien sí que creo que puede saber algo es Doflamingo por el hecho de que conoció el secreto del tesoro nacional de Mare y Joa. Lo trataban como un tenrubito a pesar de ya no serlo por el hecho de saberlo del tesoro. Puede ser que accidentalmente Doflamingo cuando fuera pequeño sí que encontrase ahí, se encontrase con Im cara a cara, pero también yo creo que se lo hubieran cargado. Sans no creo que lo sepa por el simple hecho de que no llegó a viajar a Laugh Tale como tal. Si alguien sabe de este secreto, es la tripulación de Roger cuando llegó a Laugh Tale. Sans no llegó, Baggy tampoco, entonces los descartaríamos. Y Roger se fue a la tumba, el único que lo sabría, bueno, serían los ex nakamas de Roger, si realmente Roger llegó a revelar eso, si llegó a revelar eso a sus nakamas, digo. Y claro, suponiendo que en la historia del siglo vacío que Roger leyó, ahí se mencionase a ese tal Im y se explicase que seguramente fuera Im mortal y que encontrase, se encontrase en la época en la que se encontrase, se iban a encontrar a Im, porque quiero decir, puede ser que Joy Boy en los Poneglyphs hablara sobre Im, pero igual Joy Boy no sabía que Im iba a ser eterno. En resumen, para mí actualmente, más allá del Gorosei y como mucho algunos miembros de la tripulación de Sanks, o sea, de Roger, como el propio Rayglied, si no lo saben esos, no lo sabe absolutamente nadie. Y para cerrar este PIR, Naro hace la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el momento de la serie en el que sentiste que esta serie es distinta a todas las demás? Pues esta pregunta es muy complicada y es que diría que incluso no tiene respuesta por un sencillo motivo y es que creo que hay momentos muy importantes en la serie, por ejemplo, pues cuando hacen a Bibi lo del símbolo del nakama con la X, cuando Nico Robin dice quiero vivir, Luffy el puñetazo del Ten Rubito, poco a poco, casi en cada arco hay algo muy importante y significativo. Sin embargo, no creo que haya un punto concreto de inflexión en el que digas, wow, que puede que la gente lo tenga. Yo en lo personal no lo tengo, yo tengo un conjunto al final, o sea, es como que vas viendo la serie y si la ves más allá de como un simple sonen, de puñetazos y ataques y un poquito de historia y misterios y ya está. Si lo ves un poco más allá, mostrando la defensa de tus ideales, mostrando el concepto de libertad que se muestra, la importancia de los nakamas. Si vas viendo todo eso, mientras vas viendo la serie, te vas dando cuenta de que es especial la serie, te vas dando cuenta de que se va reiterando mucho todo el rato esta serie de valores, esta serie de misterios, esta serie de cosas que van haciendo que One Piece poco a poco se enriquezca, pero no es un momento clave, por ejemplo, la guerra de Marineford, la muerte de Ace, no, no hay, o sea, es que nos podríamos poner aquí a enumerar momentos épicos y no acabamos, o momentos tristes, o momentos de todos los tipos, lo tiene todo y es lo bonito de One Piece, no considero que haya un punto de inflexión concreto, sino que todo son puntos de inflexiones. Y nada más, mis queridos nakamasualis, hasta aquí llegaría este pin. Espero que os haya gustado, nakamas, os recuerdo que este fin de semana voy a estar en la Japan Weekend de Valencia, ahí vendiendo camisetas, sacándome fotos con vosotros, hablando y haciendo un poco el tono. Muchísimas gracias por todo, nakamas, que sepáis que sois increíbles, es un placer hablar con vosotros siempre aquí en este canal, en Twitch y en todos los lados. Y nada, pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo nakamas, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo.